Por primera vez en Colombia se podrá homologar el conocimiento, la experiencia y la formación empírica de líderes y lideresas en derechos humanos. Pueden participar defensores de derechos humanos en cualquier área, activistas que durante toda su vida han defendido causas por los bogotanos y por los colombianos. Quiero invitarlos muy especialmente a que participen. Desde la Secretaría de Gobierno estamos convencidos que con procesos como estos visibilizamos y reconocemos a los activistas en derechos humanos, pero especialmente ofrecemos alternativas para construir una mejor sociedad, para replicar los procesos de formación, experiencia y capacidades ciudadanas que tienen todos ustedes. Gracias a la determinación del alcalde Enrique Peñalosa hemos logrado hacer un convenio con ICTEX y la Universidad Pedagógica Distrital con el propósito de ofrecer unas becas totalmente completas y financiadas por la Administración Distrital para 100 líderes que puedan adelantar su proceso de formación y una vez finalicen este proceso tengan un título profesional que acredite su conocimiento.